La Biblioteca Pública del municipio continúa implementando cursos de capacitación para todos sus habitantes. Así lo relató Alicia Paredes Juárez, auxiliar de la Biblioteca Regional Benito Juárez. Paredes Juárez dijo que el próximo curso a iniciar va enfocado a personas adultas que gusten aprender las herramientas básicas de la computadora, así como la utilización adecuada de los aparatos móviles. Claro, mira, posteriormente vamos a iniciar unos cursos de computación que va dirigido para la gente adulta. El curso que se va a llevar a cabo es de paquetería básica que está dirigida a las personas adultas. Inicia el día martes 9 de noviembre en un horario de 5 y media, 6 y media de la tarde. Bueno, la inscripción es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Asimismo, Paredes apuntó que el cupo para este curso es limitado, esto con el fin de seguir cuidando la salud de todo el municipio. Es cupo limitado ya que hoy en día por lo de la pandemia no podemos tener un aforo muy grande, entonces el cupo es limitado, contamos con todas las medidas preventivas para obviamente cuidar este tema de la pandemia con las personas adultas. De esta misma manera, invitó a la población que no cuenta con un sistema de internet a acudir a la sala digital de la biblioteca, pues esta brinda ese apoyo para todos los jóvenes que continúan sus estudios. Así es, hay muchos niños que no tienen internet en su casa y bueno, tienen un problema en ese sentido ya que recurren a un cibre o a otros espacios donde tengan internet, pues yo les hago la invitación a que asistan aquí a la biblioteca ya que tenemos el servicio totalmente gratuito, pueden traer a sus hijos en el horario que ellos deseen, estamos de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, pueden venir en esos horarios para hacer uso de este servicio que con todo gusto se los estamos brindando a la ciudadanía de Atlixco, a los niños. Finalmente, dijo que la inscripción a estos cursos puede ser a través de la página oficial de la biblioteca, al número 244-44-15-1809 o en las instalaciones de la misma. Reportó para STB Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.